Luchando contra el nuevo coronavirus, esta importante ayuda supera los 250.000 soles. La lucha contra el coronavirus requiere apoyo de todo tipo y la empresa privada se ha convertido en un aliado más. Es así que la compañía Teoma Global ha contribuido con una importante cantidad de productos alimenticios para el personal y pacientes del Hospital Militar Central que vienen combatiendo el virus en primera línea expuestos a un posible contagio. Fui víctima de COVID-19, quedando un tiempo en coma y recién regresé y dije tenemos que hacer algo y nuestro CEO corporativo, David Novoa, dijo tenemos que hacer algo, sobre todo para las personas que están en primera fila. Cris Castañeda, encargada de relaciones públicas de la mencionada compañía, es una sobreviviente de este letal virus y tras recuperarse supo que había que realizar acciones concretas para apoyar a nuestras Fuerzas Armadas. Hemos contribuido a la Marina de Guerra la semana pasada, esta semana que viene debemos viajar a Chiclayo, vamos a llevar ya no proteínas solamente sino también material médico que necesitan y en sí diferentes actividades a la fuerza de ella también, ya tenemos sus documentos y estamos programando porque tenemos que mantener un orden que el ejército nos está poniendo porque es un trabajo en conjunto. La contribución realizada consta de un importante lote de productos como suplementos alimenticios que garantiza una mejor nutrición, todo esto valorizado en 250 mil soles. Los productos definitivamente van a ser bien principalmente para el personal de la salud que se agota en 24 horas cada servicio que realiza. Un servicio de un médico que está atendiendo pues una cantidad de pacientes considerables necesita pues renovarse y tener la tranquilidad para que continúe atendiendo en esa primera línea que ya lo venimos haciendo desde el mes de marzo. En la actualidad el Hospital Militar Central atiende a 57 pacientes afectados por coronavirus incluyendo a algunos contagiados que llegaron desde Iquitos, una de las zonas más golpeadas del país. Y continúa el drama de los ciudadanos extranjeros en nuestro país, esta vez un grupo de venezolanos residentes aquí en el Perú le ha pedido ayuda a su empleo.